Efectivamente señores, muy buenas tardes desde el estadio Vicente Calderón, donde le vamos a llevar en directo las incidencias de este partido correspondiente a la décima jornada de la primera división, en la que se van a enfrentar y en este momento comienza el partido el Atlético de Madrid y el Real Betis Alompié. En este momento ha comenzado el partido con las siguientes alineaciones, por parte del Atlético de Madrid está la Puerta Mejías, Ruiz Arteche, Balbino y Quique en la línea de defensa, Motaba, Julio Prieto y Landauro en el centro del campo, Pedraza, Hugo Sánchez y Marina en punta. Por parte del Real Betis la alineación habitual en la ola, Diego Canito, Álex Cordillo en la línea de defensa, Ortega, Parra, Cardiñosa en medio en la línea de centro del campo y Rincón, Paco y Calderón en punta. Ahí se ha producido una falta del número 11, Marina, sobre Diego, que le ha pitado el colegiador de encuentro, que es el Canario, y vamos al saque de la falta cuando llevamos 46 minutos de juego de este primer tiempo. Empato a cero en el marcador. Saltado y Álex, despejando, Balbino. Balón para Gordillo, punta allí el número 7, Pedraza, se le va el balón y ha de sacar el Real Betis Alompié. Tenemos que decir que el estado del terreno de juego es perfecto, que el tiempo amenaza lluvia y que el lleno es impresionante en el estadio Vicente Calderón, por la política de precios seguida por el presidente rojo y blanco, Vicente Calderón. Ahí está jugando el Atlético de Madrid. Había pasado, botaba, ha robado muy bien ahí. Polito de Rincón, se va al ataque. Sigue Rincón, con él Arteche. Vibra, quería regatear a Arteche, ha metido la pierna. Santillana, el jugador que de nuevo ha ocupado plaza después de ser sancionado para aquella entrada que le hiciera a Santillana, que por cierto no pudo estar ayer con su equipo. Pero vuelve a la titularidad el cántabro Arteche. Con su equipo, jugando el Betis. Calderón pasando sobre Gordillo. Atención a Gordillo, peligro. Mete, ahí Gordillo. Y el balón llega para el portero Mejías. Saca Mejías con la mano a la parte izquierda, donde está el lateral derecho, Ruiz. Es Arteche, perdón. Ruiz se ha quedado rezagado hacia otra. Pasa sobre el número 3, Quique. Ahí lleva Quique el balón, metiéndole en profundidad para Pedraza. Se la deja para, esta vez, Ruiz. Es en directo y con varias cámaras las que estamos ofreciendo el partido. Ahí se metía Hugo Sánchez y ha cortado muy bien la defensa vética. El campo se halla, como ven ustedes, en perfectas condiciones. Quizás un poco pesado por las lluvias caídas. Pero, en definitiva, se puede realizar la práctica de fútbol perfectamente. Ahí está Cardeñoso. Hace un amago Cardeñoso. Se va al centro del campo rojo y blanco, metiendo en profundidad. Ahí está Paco. Atención a Paco. Puede disparar Paco. Hace un amago. Ahí mete la pierna para Albino. Qué lástima. Y ha sido una oportunidad de oro que ha tenido el Betis. El que metió la pierna es el número 8, como ustedes lo pueden observar, que es Botava. El alemán, pero de origen checolovaco, Botava. Ahí está Hugo Sánchez, gordillo, ales, y se revuelve Hugo Sánchez. No pinta nada el colegiado del encuentro. El balón llega avanzamente para que lo controle el Betis. Pero, en definitiva, se lo va a llevar ahí el número 10, Landauro. Balón que llega a las manos de Esnaula. Cardeñosa, gordillo, canito, gordillo, metiendo hacia atrás para Cardeñosa, picando ese balón para Canito. Gordillo, controlando a Canito, que luce de nuevo una espléndida barba. Calderón, ahí está el argentino, pide la pelota. Ahí, Paco tira de Paco. Y Balón a las manos de Mejía. El Betis está llegando con muchísima claridad a la puerta de Mejía. Arceche. Ahí ven a un primerísimo plano de Parra. Balón que llega para Ruiz. Muchos seguidores véticos han acompañado al equipo hasta la capital de España. Muchos directivos. Hemos visto al señor presidente, don Gerardo Martínez de Tamero. Señor Ruiz, que viene como delegado. A don Francisco Rodríguez de la Borbolla. Al gerente del Betis, don Antonio Pichi. Todos están en el palco presenciando este partido prometedor para el Betis. Ya veremos lo que sucede a lo largo de los 90 minutos que quedan de juego. Mejor dicho, 86 minutos, porque llevamos 4 o 5 desde este primer tiempo. Jugando en la Atlética de Madrid. Landauro, Marina. Marina pide el balón en profundidad. Ahí Marina. Y balón que ha llegado para Esnaola. Ahí ven a Canito con su barba, incipiente barba. Decíamos espesa, espesa. Se le veía desde lejos, pero ahí en ese primer plano es incipiente. No tendrá más de una semana. Ahí le han hecho una entrada dura. Hipólito Rincón se va de 3 jugadores. Meta y en profundidad. Ha cortado a Arteche. Y Arteche es el que conduce el contraataque verde y blanco. Rojo y blanco, queremos decir. Pedraza, ante el Gordillo. Quiere regatear a Gordillo. Lo regatea en primera instancia. Ha metido muy bien la pierna a Gordillo. Y ahí está sacando de nuevo la defensa bética el cuero. Graviel Humberto Calderón. Metiendo en profundidad. Vezcando a Hipólito Rincón. Ahí está el pichichi. Con él está Balbino. Atención a Hipólito Rincón. Se me enfila el área, pero ha cortado la pierna de Arteche. Balón que llega para Diego. Diego abriendo a la derecha. Ahí se encuentra Joaquín Antonio Parra. Hace un amago, hace otro. Se puede centrar y balón a las manos de Mejía. Nos metemos ya en el minuto 6 de juego. Empata a cero en el marcador. Balón que llega para Pedraza. Ante el Gordillo. Querían meter al centro del campo donde se encontraba Marina. Pero ha habido falta favorable al Atlético de Madrid. Sacándose rápidamente. Botaba. Hugo Sache. Adición a Botaba. Puede disparar. Y gran parada de Znaola, señores. Extraordinaria parada de Znaola. Ese tiro realizado por el jugador Rojo y Blanco. Parra. Pide el balón a Ortega y se lo da. Ahí está Diego. Y Znaola. Sacando con la mano. Ahí está Canito. El Antolín Ortega que pasaba a Calderón. Y se ha producido falta favorable al Real Betis a los pies. Ha sacado en corto para Canito. Mete sin ninguna dirección puesto que ahí no va a llegar. Por mucho que corra Gordillo. Ha de sacar de puerta el portero Atlético Mejías. Arteche. Ese es Botaba. Hugo Sánchez. Cortando muy bien la defensa vética. Ahí está Parra. Había metido en la pierna Balbino y Balón afuera de banda favorable a los colores verde y blanco. Va a sacar al Antolín Ortega. Busca un compañero para pasar al esferico. Lo encuentra ahí. Se metía muy bien Canito. No cayó en la trampa ahí Balbino. Pero hubiese sido mortal de necesidad si se hubiese quedado Canito ante Mejías. Jugando al Atlético de Madrid. Se abre ahí a la derecha. Era Landávuru que no ha podido retener el cuero. Puesto que lo interceptaba por aquella posición carriñosa. Sacando rápidamente al Atlético de Madrid. Pedraza. Ahí está Juan Carlos Pedraza. Jugando hacia atrás. Ahí está Landávuru. Tiro de Landávuru. Ha rebotado el jugador Betis con Gordillo. Y atención que hay posición antirreglamentaria del jugador Hugo Sánchez. Pese a las protestas del público. Ahí está Esnaola. Ahí está Hugo Sánchez. Haciendo pressing. Abriendo Esnaola para Antolín Ortega. Levanta la cabeza. Pese a Ortega y mete la pierna en profundidad para Rincón. Ha cortado allí el jugador Quique. Ortega picando muy bien. Es Alex. Ese balón para... Ha habido obstrucción de Balvinos sobre Rincón. No pinta nada el colegiado. Y ahí está jugando Arteche. Quique. Al centro geométrico del campo. Landávuru. Metiendo en profundidad. Ha cortado muy bien ahí la defensa vértica. Marina. Es Julio Prieto. Pedraza. Continúa Pedraza. Ahí, continuo Pedraza. Atención. Y el balón que lo para Esnaola. Nos metemos ya en el minuto 10 y medio de juego. Cuando saca ahí Balvinos. Ese fuera de banda. Jugando Arteche. Ahí está Julio Prieto. El jugador Cárdenas. Mejor dicho. Cuando está jugando Arteche. Metiendo de nuevo en profundidad. Para... Buscando la penetración de... El número 7 del Atlético de Madrid Pedraza. Atención a la falta. Se ha producido falta peligrosa. Tiene el Atlético de Madrid buenos tiradores. Landauro es especialista. Y es precisamente el que lo... El que va a realizar el saque de la falda. Se forma la barrera verde y blanca. Ya ven ustedes como Paco está en todas partes. Sube arriba y ayuda a sus compañeros en la parte central y baja. Y atención. Ahí está Hugo Sánchez. Ahí está Landauro. Y va a ser Landauro quien dispare. Muy mal. Muy por encima del portal que defiende José Ramón Esnaula. Es el minuto 12 de juego. Ahí está Esnaula. Ahí está Canito que saca. Envía ese balón para Gordillo. Fuerte patadón de Gordillo buscando ahí a Cardeñosa. Que no va a llegar. Puesto que llega ante Arteche y envía el balón afuera de banda. Tenía todas las ventajas. El número 4 Atlético. Saca Cardeñosa para Gordillo. Y se lo ha dejado en fuera de juego la defensa roja y blanca. Y así lo ha pitado el colegiado canario señor Merino González. Jugando al Atlético de Madrid. Y se lo ha dejado en el pase. Ahí está Rincón que también falla. Se lo ha llevado a Julio Prieto pero ha podido rectificar el Betis. Jugando Parra. Ahí está Parra. Amaga. Deja el balón para Rincón pero estuvo muy atento ahí Julio Prieto. Jugando al Atlético de Madrid. Está jugando el Betis realmente bien. Cardeñosa. Está dirigiendo el maestro Cardeñosa. Atención que metía ese balón en profundidad. Pero no se percató de ello Parra. Jugando al Atlético de Madrid. Marina. Ante el Parra. Puznan ambos jugadores. Puede zafarse del marcaje de Parra Marina. Y ahí está jugando el Atlético de Madrid de nuevo. Balón a la derecha. Donde se encuentra el número 2. Ruiz. El lateral derecho. Se había producido un fuera de banda. Ahí está jugando Graviel Humberto Calderón. Se va al ataque Canito. El Betis jugando muy alegremente. Balón ahí. Parra Paco. Ha cortado el jugador Quique. Hay una entrada dura sobre Hipólito Rincón. Cuando está jugando en ataque Julio Prieto. Metiendo a la izquierda. Parará Hugo Sánchez. Que ha logrado que el balón no fuera. No se fuera de. Afuera de banda. Si lo echó en última instancia. Ahí Álex. Balvino. Quique. Y este es Pedraza. Le persigue allá donde va. Gordillo. Ha sido fuera de banda favorable al Betis. Ahí está Diego. Sacando rápidamente Diego para Calderón. Ha metido la pierna Balvino. Y el balón que se va de nuevo afuera de banda. De ser minutos 15 de juego. Diego. Provocando lógicamente a estilo rugby que el balón avanza algunos metros. Diego de nuevo. Sacando ahora sí rápidamente. Pero directamente afuera. Hay un jugador métrico como pueden ver. Se trata de Mantilla haciendo ejercicio de calentamiento. Al parecer. Canito. Canito. Sufre algún tirón. O alguna lesión. Que quizás. Le pueda impedir que continúe en el juego. Atención al ataque atlético. Ha sacado muy bien ese balón el Betis. De nuevo cunde el peligro sobre el portal de Esnaola. Vamos a ver si llega aquí Marina ese balón. Landauro. Metiendo para Quique. Ahí está Hugo Sánchez. Mete en profundidad. Atención. Atención señores. Gol. Gol de Pedraza. Canito no se halla en condiciones óptimas. Parece ser que va a ser sustituido. Y se pide mano. Se pide mano por parte de los jugadores métricos. De un jugador atlético. No sabemos si ha sido Pedraza o ha sido Quique. Que fue el autor del pase en profundidad a la derecha. Donde dejó totalmente desmarcado a Pedraza. Que tan solo tuvo que meter la pierna para producir ese primer gol favorable al Atlético de Madrid. Va a ser sustituido. Va a ser sustituido Canito. Y sale Mantilla. Señores. El Betis pierde a un gran jugador. Sin desmerecer ni mucho menos al que ha salido con el número 12. Mantilla. Ahí está. Cardeñosa. Gordillo. Lástima. Porque el Betis estaba jugando extraordinariamente bien. Había producido mucho más peligro que el Atlético de Madrid. Casi, casi. Ya ven ustedes la facilidad con que llega el Betis ante el portal de Mejías. Se ha cortado ahí. Extraordinariamente bien. Ortega. Es Arteche. Betisero. Atlético de Madrid. Uno ha robado ese balón. Cardeñosa. Jugando a la derecha para Paco. De nuevo viene el balón para el maestro Cardeñosa. El cerebro del equipo abril blanco. Metiendo ese balón para Gabriel Humberto Calderón. A ver lo que hace. Se puede meter en el área. Hace un quiebro. Hace otro. Tiembla el balón que ha llegado a Hipólito Rincón. Y se produce córner. Ha disparado. Pero al parecer había tocado. Un cuadro rojo y blanco. Se produce córner favorable al Betis. Está Cardeñosa. Que es el que tira los córner por esa banda. No. Es Calderón. Despeja la defensa. Atlética. Balón que va a llegar para Mantilla. Y ahí está Paco. Jugando hacia atrás. Ortega. Amagando. Atención Ortega. Se mete en el área. Atención Ortega. Sigue con del peligro. Tira. Desviado a la derecha. Del portado de Mejía. Ha sido una gran jugada de Ortega. Es el minuto 19 y medio de juego de esta primera parte. Atlético de Madrid 1. Real Betis. Balón Pia Cero. Ahí está jugando el Atlético de Madrid. Había tocado el Andávuru. Este es Julio Prieto enviando para Hugo Sánchez. Ahí está el mexicano. Recoge muy bien el manito al balón. Va a centrar. Logra centrar. El balón que llega. Atención. Que lo ha cortado esa penetración del Andávuru. Muy bien la defensa verde y blanca. Parra. Inconmesurable Parra. Cortando allí Ruiz. Balón para Parra de nuevo. Cardeñosa. El Betis jugando primorosamente. Balón hacia atrás. Tiro de Parra. Y el balón que se pierde afuera de gol. No llegó ahí Calderón. Que lo vemos lectorico de facultades al argentino. Y está jugando muy bien todo el equipo vético. Y están destacando sobremanera algunos jugadores sobre otros. Que ustedes juzguen que nosotros no somos nadie para... Para lo juro, lógicamente. Atención que se pide ahí penalti. El público se levanta. Se pide penalti por desplazamiento de Hugo Sánchez. Seguido en médico basales. Allá va lejos de la jugada. Y no ha pitado absolutamente nada. Ahí está Carreñosa. Ahí un griterío tremendo. Unas protestas tremendas. Sobre el colegiado. Ortega. Ortega. Diego. Mantilla. Diego. Continúa Diego. Se mete ese balón en profundidad. Ahí estaba el jugador Balbino. Y jugando al Atlético de Madrid. Hace ser que ya se serena con tanto las protestas. Recuerden que va ganando el Atlético de Madrid por un gol a cero. Atención a Arteche. Le está dando una tarde gordillo. Arteche tremenda. Se la lleva el internacional mético Rafael Gordillo. Y mete en profundidad ahí para Hipólito Rincón. Pugna ahí con Balbino. Y falta tremenda, señores. Falta tremenda de Balbino sobre Hipólito Rincón. Sacando rápidamente. Balón para Calderón. Atención. Se ha producido falta. Favorable al equipo verde y blanco. Ahí está Cardeñosa. Y va a ser Cardeñosa el que saque esa falta. Balón se ha ido a córner impulsado por Arteche. Ahí viene el señor Merino González. Árbitro Canario que está dirigiendo esta contienda. Ahí está el córner que va a sacar a Gabriel Humberto Calderón. Lo hacen estos instantes. Balón que rechaza ahí la zaga colchonera cuando juega Marina. Metiendo en profundidad. Buscando siempre a Peligroso. Y en corriente jugador mexicano Hugo Sánchez. Mantilla. Abriendo para Gordillo. A la derecha, a la izquierda. Ahí está Julio Cardeñosa. Precioso plano el ofrecido por nuestros compañeros. Paco. Metiendo ahí para Cardeñosa. Mete muy bien Cardeñosa. Pero corta Arteche. Es el minuto 23. 24 de juego. Balón que llega para Landauro. Ahí está Chus Landauro. Metiendo para Ruiz. Centro de Ruiz. Y despeja muy bien Alex. Balón que llega para Landauro de nuevo. Quiere meter para Ruiz. Pero va a llegar ante Mantilla que impulsa el balón afuera de juego. Afuera de banda. Sacando rápidamente el Atlético de Madrid. Que va ganando por un gol a cero. Su balón en profundidad. Ha picado a Diego Sánchez. Y el balón se ha ido afuera de gol. En sacar Esnaula desde su portería. Va a hacer en estos instantes para Cardeñosa. Cardeñosa metiendo en profundidad para Gordillo. Levanta la cabeza Gordillo. Pide el balón Calderón. Vamos a ver a quién opta por pasar. Sí, recibe el balón el argentino. Vamos a ver lo que hace. Juega ahí con Parra. Muy bien Parrita. Tres hombres tiene con él. Se va de uno, se va de otro. Juega hacia atrás para Gordillo. El Betis bailando al Atlético de Madrid. Empieza a ir perdiendo. Está jugando extraordinariamente bien el equipo vético. Balón para Cardeñosa. Ahí está el maestro. Parra. Alex. Ahí está el melillense. Ha perdido el balón, pero lo recupera Julio Cardeñosa. Ahí está Alex. Venía con una fuerza tremenda. Que se ha hecho daño. Va Albino y el balón se ha ido a córner. Tornel que va a sacar por esta banda Cardeñosa. Lo hace en estos instantes. Atención que había habido fallo en principio de Mejías. Se va a llegar para Calderón. Atención a Calderón. Se ha ido el jugador. Atención al centro. Balón para Diego. Atención puede marcar el Betis. Balón para el otro. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Paco. Gol de Paco, señores. Que tirón dio ahí en el poste Diego. Con toda la portería. Para él solo dio en el larguero. En el larguero. No era poste. En el larguero. Rebotó y ahí estaba Paco. Que ha empatado el marcador. Ahí como lo ven. 1-1. Atlético de Madrid 1. Real Betis a los pies 1. Estamos en el minuto 26 de juego. Cuando se produjo el gol del número 8 Paco. Ya lo ven ustedes perfectamente. Ahí en el marcador electrónico del estadio. Vicente Calderón. El Betis lógicamente ha merecido empatar. Y se lo proyectó. Y por supuesto ir por delante en el marcador. Puesto que está jugando el verdadero primor. Hoy el Betis ha sacado el libro. Y lo está haciendo realmente bien. Marina. Se mete ese balón en profundidad. Pero no se ha producido fuera de banda. Landauro saca para Pedraza. Ahí está. Quique. Que metía en profundidad. Ha rechazado la zaga verde y blanca. Y este es Arteche. Abriendo a la derecha. Donde estaba Ruiz. Recibe Ruiz de nuevo. Atención al centro de Ruiz. No ha llegado Juego Sánchez. Sí llega ahí Marina. Atención que abren ahí para... Landauro. Tiro de Landauro. Señores. Ha dado el balón en Ales. Y a punto. A punto de introducir el balón en su propia meta. Si no mete ahí el tacón José Aragón Esnoda. Y envía el balón a córner. Ha sido una jugada de verdadero peligro. La que ha producido ahí Landauro en ese tiro. Que rebotó en Ales. Hugo Sánchez. Despejando. La defensa vética. Ahí está Parra. Señores. Qué carrera más bonita. Landauro. Picando hacia atrás. Para Arteche. A punto de robar aire ahí. Rincón. Se lleva el balón Arteche. Chus Landauro. Abriendo la izquierda para Quique. Mete Quique en profundidad. Buscando siempre peligroso. Mexicano. Hugo Sánchez. Cortado muy bien el Betis. Mantilla. Para Cárdenasá. Guardillo al ataque. Sigue Cárdenasá. Llevando muy bien el balón. A Zonamago. Hace otro. Busca. Levanta la cabeza. Pasa y señores. Le tienen que hacer falta. Falta que no pita el colegiador. Es increíble. Es increíble porque ha sido una falta de libro. Recibe de nuevo el balón Carreñosa. Se la va a dejar a Calderón. Ahí está el argentino. Se va de un jugador. Se mete en el área. Se mete la pierna por detrás. Ruiz. Y envía el balón para su portero Mejías. Arteche. Minuto 29 de juego. Empata uno en el marcador. Sigue Juan Carlos Arteche con el balón. Abre a la derecha. Se le va a ir el balón a Pedraza. Y se le ha ido, lógicamente. Ha de sacar el Betis. Gordillo. Saca en estos instantes para Garabilo Humberto Carderón. Balón que llega para el número 6, Botaba. El alemán pasa para Hugo Sánchez, el mexicano. Recibe de nuevo Botaba. Tira. Para. Señores marinas que dispara por encima del portal. Desviado. Por encima del portal que defiende el portero José Ramón. Esnaola. 503 partidos con el Betis. Ni más ni menos. Cono en primera división. Con el Betis llevará la mayoría. Pero con la Real Sociedad también jugó algunos encuentros. José Ramón Esnaola. Ha saltado Balbino. El Atlético de Madrid está produciendo algún peligro en estos últimos minutos. Pero el Betis está paliando hoy, señores. Qué entrada. Qué entrada la han hecho a Carderón. Ahí Landabro. Ha pitado falda del colegiado del encuentro. Gordillo. Para Cardeñosa. Sigue Cardeñosa. Sigue Cardeñosa. Maga. Solo delante de Botaba. Ahí choca con el alemán. Graviel Humberto Cardeñón. Con él Ruiz. Templando ese balón para Paco. Atención a Paco que dispara por encima del portal de Mejías. El balón creemos que se ha ido a córner. Aunque no. El colegiado dice que no. Ah, pues sí. En última instancia ha pitado córner el señor Merino. Gordillo. Produciendo otro nuevo córner favorable al Betis. El Betis está llegando con muchísima claridad. Ante el portal de Mejías. Ahí tienen a Calderón que va a botar este nuevo córner. Lo hacen corto. Para Gordillo. Centro de Gordillo. Y gol, señores. Gol de Hipólito Rincón. Qué bien ha tocado ahí de tacón. Y ha marcado Hipólito Rincón. El segundo gol. El Betis adelanta en el marcador. Gol de Hipólito Rincón. Es el minuto 31 de juego cuando se produjo. Hipólito Rincón ha marcado el segundo gol favorable al Real Betis a dos pies. Ya ven el resultado. Atleti de Madrid 1. Real Betis a Lompiedro. Gol es marcado por Paco y por Calderón. Que ya se ponen en la tabla goleadora con cinco goles cada uno. Quique robando ese balón el Betis en falta. Ha de sacar ahora el Atleti de Madrid. Y ahí está Landauro. Recibe de nuevo Landauro. Ha cortado muy bien Antolín Ortega. Se lleva el balón Ortega. Levanta la cabeza. Va a pasar a Calderón. Pero ha cortado muy bien Arteche. Mete el balón en profundidad. Buscando ahí a Hugo Sánchez. Pero el balón se ha ido directamente afuera de banda para que saque el Real Betis a Lompiedro. Balón para Esnaola. Saca Esnaola. Y el balón para Calderón. Ahí Pugna. Con Ruiz. Y se lleva el balón el Atlético. Pero ha cortado muy bien ahí Diego. Ortega. Mete el balón en profundidad. Para Diego. El Betis jugando extraordinariamente bien. Parra. Se va de un jugador. Se mete en el área. Atención peligro. Y... A punto de haber marcado el Betis otro gol. Ha parado. Estuvo muy atento ahí. Mejías. Quique. Andauro. Hugo Sánchez. Álex que corta. Se lo deja para Parra. Rincón. Parra. Hace un regate pero se lleva el balón. Pedraza. Ahí está Pedraza con Antonio Ortega que le hace falta. La han visto claramente. Se va a dar la mano deportivamente y aquí no ha pasado nada. Va a sacar ahí Marina. Sobre el Andávoro. Sigue el Andávoro. Es un jugador muy peligroso. Decía Pedraza que hace un amago pero no cae ahí Diego. Y le hace una falta tremenda. Le hace una falta tremenda. Ahí Pedraza a Diego. Y tarjeta. Cartolina amarilla para Pedraza. Primera cartolina amarilla del encuentro. Por esa entrada punible a todas luces. Que ha hecho Pedraza sobre el jugador Diego. Ahí gritos de Betis-Betis. Balón que ha llegado ahí para Paco. Ahí está Marina. Continúa Marina. Que deja el balón para... Ahí Julio Prieto. Pedraza que se ha cambiado de banda. Julio Prieto. Y ahora ha sido al revés. Se ha tomado la justicia por su mano ahí Diego. Haciéndole esa entrada a Pedraza. Le ha mostrado también cartolina amarilla. O le va a mostrar... Exactamente eso. Le ha mostrado cartolina amarilla el señor Marino González. Y así pues en la segunda que saca. Quique sacando la falta. Despejando ahí muy bien la defensa verde y blanca. Balbino para Arteche. Pedraza. Y Ortega que envía el balón hacia atrás. Ha habido más entendimiento. Jordillo. Qué regate más bonito ha hecho. Metiendo en profundidad para Calderón. Está el argentino posnando. Se ha llevado el balón a Balbino. Landabru. Cortando muy bien Mantilla. Diego. Corta Arteche. Era Julio Prieto. Para Ruiz. Pedraza. Con gordillo de todas partes. Y córner. Favorable al Atlético de Madrid. No puede. Pedraza con gordillo. Corta Arteche. Este señor córner se saca en estos instantes. Despeja muy bien en la zaga verde y blanca. Balón que ha podido controlar. Y controla. Aunque se pide mano. Y la pinta el colegiado. Señor Merino. De rincón. Falta peligrosa. Ahí está Landabru. Dispuesto a botarla. También Marina. Va a ser Marina quien dispare. ¡Ay señores! El balón ha ido directamente al poste derecho de la portería. Este es Nola. Aunque ha pitado fuera de juego el señor Merino. Ahí está Esnaola. Dispuesto a sacar. Es el minuto 38 y medio de juego. Balón que ha cogido Paco ahí. Progresando para Ortega. Recibe Paco de nuevo. Metiendo para y por el trincón. Que no va a llegar. Todas las ventajas es para Mejías. Mira. Julio Pietro que le ha dejado el balón a Marina. Ahí está Julio Pietro de nuevo. Mete el balón para Landabru. Hay un disparo a la izquierda. Hay un disparo a la izquierda muy desviado del portal de Esnaola. El Beti ganando por dos goles a uno en el Vicente Cardenón. Esnaola diciendo a sus compañeros que se adelante. Saca con la pierna derecha. Directamente afuera. Directamente afuera, ¿no? Puede retener el balón ahí Diego. Ahora sí se produce fuera de banda favorable. Efectivamente, pese a los enfados de Balbino favorable al Betis. Diego para Calderón. Diego para Albino. Y el balón se va a córner. Lo hace que Arcarden y Osa. En este instante lo hace. Balón que despeja la saga roja y blanca. Ahí está Diego que mete el balón para Calderón que está de fuera de juego. Esquique. Landabru. Y balón para Esnaola. La mantilla. Y el Betis perdiendo tiempo puesto que el resultado le es favorable. Minuto 41. Antolín Ortega abriendo para Diego. Sigue Diego con el balón. Metiendo ahí. Para Parra. Atención a Parra. Se va muy bien. Dateche puede centrar. Centra. Pero el balón se le va afuera de gol. Con la raya que delimita el terreno de juego. El rectángulo de juego. Minuto 42 de juego. El Betis ganando en... En el Vicente Calderón. Por dos goles a uno. Goles de Rincón y Pacón. O Paco y Rincón. Hugo Sánchez. Se ha dejado el balón atrás. Abre a la izquierda. Donde está Pedraza. Y balón. Que puede evitar el Nahola. Que se vea córner. Aunque dice el colegiado. Señor Merino. Que es córner. Ahí se da una palmada cariñosa. Es Nahola y Landauro. Y saca el número 10 del Atlético de Madrid. Cortándome bien la zaga verde y blanca. Con mediación de Paco. Que está en todas partes. Balbino metiendo a la olla. Y balón. Que retiene ahí en Nahola. Ahí. Venga Paco. Que está tanto en la delantera. En el centro del campo. Como en la defensa. Han cogido. Como si tiene el Betis indiscutible. Atención. Cortándoles. El Atlético de Madrid presionando en estos últimos. Unos minutos. De juego de la primera parte. Ahí se ha producido mano. De arteche que se enfada. Y es falta, pues, favorable al equipo verde y blanco. Lo sacado es Nahola. Balón que se va a ir afuera de bando para el Betis. En caso de producirse este resultado al final del segundo tiempo. Pues el Betis se encaramaría en el primer puesto de la tabla clasificatoria en primera división. Y sería el sexto partido que estaría sin perder. Pues ustedes ya saben que empató con la Red Sociedad. Empató en Cádiz. Ganó al Zaragoza. Empató en Salamanca. Y en... Perdón. Ganó en Salamanca y empató con el Barcelona. Cinco partidos sin perder el Betis. Este sería el sexto. Si se produjera, lógicamente, este resultado. El Atlético de Madrid está buscando el empate. Balón que llega para Calderón. Es el minuto 44, casi 45 de juego. Y falta. Falta de Arteche sobre Rincón. Eso vale de la pierna derecha. Se lee récord por allá. Ahí está Ortega dispuesto. Vas a botar la falta. No, se la va a dejar a Calderón o a Cardeñosa. Es Ortega el que la saca en corto para Cardeñosa. Ahí está el flaco. Mete al punto de penalti. Balón para Mejías. Y en estos instantes da por concluido el señor colegiado. Lo encuentro a que se llega con el resultado de Atlético de Madrid. De Madrid. Uno, Real Betis Balón. Pie cero. Así pues, hasta el segundo tiempo nos despedimos. Tenemos que disculpar, señoras y señores. Al comienzo de este segundo tiempo le hemos robado casi 50 segundos. Ha habido un error por parte de nuestro servicio técnico. Y hemos incorporado otra vez la careta del primer tiempo en la del segundo. Vamos, tan solo ha sido uno de los segundos los que hemos perdido. El Betis y el Atlético de Madrid tienen las mismas alineaciones del primer tiempo. Ya saben ustedes que hubo que sustituir a Canito por una lesión que quizás le pueda tener apartado el próximo miércoles frente al Sevilla en el estadio Benito Villamarín. Esa es la única sustitución que se ha producido en los dos conjuntos cuando el Betis está controlando el esférico. Ahí está Parra. El resultado, al finalizar la primera parte, fue de Atlético de Madrid. Uno, Real Betis Balón. Pie cero. Y está presionando de lo lindo en estos primeros compases el equipo colchonero. Ahí saca Esnaola. Devuelve, se devuelve ese balón para el portero métrico. Ahí encrepaba el jugador Hugo Sánchez. Balón que están disputando ahí Arteche y Poli de Rincón. Balbino para Julio Prieto. Sigue Julio Prieto con el balón. Entonces Ruiz, que le deja Julio Prieto de nuevo, mete en profundidad, buscando a Alandauro. Ruiz, amaga ante Calderón. También lo hace ante Calderón. Balón para Botaba, cortando muy bien ahí la defensa verde y blanca. Y Balón que llega para la demarcación de Mejías. Que estaba totalmente libre. No había ningún peligro para su portería. Jugando al Atlético de Madrid. Es Quique. Era Alandauro, perdón. Pedraza y qué gran tiro, señores, de Esnaola. Qué gran parada de Esnaola. Y qué gran tiro de Pedraza. A qué ha respondido José Ramón Esnaola con esa extraordinaria parada. Ahí así se define a un gran portero. Y, señores, qué paradón ha hecho José Ramón Esnaola a ese tiro de Pedraza. Hubiese sido el empate, sin lugar a dudas, si no se hubiese empleado ahí a fondo el portero vético. Jugando Julio Prieto. Metiendo en profundidad para Marina. Continúa Julio Prieto. Ahí deshace Ortega la penetración del equipo colchonero. Balón que está controlando el Atlético de Madrid. Atranca, seguí, abarranca. Y, señores, falta de Ortega. Falta de Ortega. Y tarjeta amarilla de Ortega. Pide disculpa Antolín Ortega a Marina por esa entrada. Y así pues ya llevamos tres cartulinas amarillas en lo que va de partido. Una sobre Pedraza, otra sobre Diego. Y esta última para Antolín Ortega. Sacando el Atlético de Madrid. Balón para Julio Prieto. Tiro de Julio Prieto y llega el balón mansamente a las manos de José Ramón Esnaola. Que saca rápidamente con la pina derecha. Balón que llega para Gordillo. No pudo controlar allí Julio Prieto. Continúa Gordillo con el esférico. Le acompaña ahí y le apoya Graviolo Humberto Carderón que hace un regate. Atención. Se va a meter en el área. Continúa Calderón. Atención a Calderón. Peligro para el Atlético de Madrid. Tiro, señores. Gol, 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 gol de Parra. Qué bien lo hizo ahí. Graviolo Humberto Carderón. Y, señores, el Betis se pone con tres goles a uno delante del Atlético de Madrid. Es un resultado esperanzador. Es un resultado esperanzador. Y puede ser definitivo. Gol de Pone y número siete rincón, señores. Pero ha sido Joaquín Antonio Parra el que ha materializado ese tercer gol favorable al Real Betis a los pies. Ya vengan los abrazos entre los compañeros y entre los jugadores méticos. El Atlético de Madrid pierde por tres goles a uno frente al Real Betis a los pies. Vamos a ver que si sigue jugando el Betis de esta forma, puede ser una victoria sonada aquí en Madrid. Esperemos que las cosas no se tuerzan. Ahí ven Arteche. Y Balón en fuera de banda favorable al Atlético de Madrid. Qué jugada más bonita, señores, la que hizo Calderón. Qué bien se fue de hasta tres jugadores. Qué bien se entró para que rematara Parra. Parra situada, situado en aquella posición. Abacando de lo lindo del Atlético de Madrid. Y nosotros que hemos perdido color en nuestro monitor. De ahí, esperemos que no sea así en la grabación. Y hay muchísimas palmas de los aficionados verde y blanco. Que se han desplazado hasta el Vicente Calderón. Ya parece que se estabiliza el color en nuestro monitor. Cuando juega el Real Betis, Balón para Diego. Que se la deja ahí a Parra. Se ha producido ahí falta favorable al Betis. Que vas a votar a Antalín Arteca. Ha tocado ahí Paco. Y Balón para Mejías. Abriendo el Betis ahí el Atlético de Madrid para Ruiz. Metiéndose ese balón para Botava. Es el minuto 8 y medio, 9 minutos casi. De juego de esta segunda mitad. Atlético de Madrid 1, Real Betis a los pie 3. Ahora mismo indiscutiblemente el Betis es el líder de la primera división. Esperemos a los 30 y tantos minutos que quedan. Y atención señores, que el balón ha dado en la escuadra, en el larguero. En ese tiro impresionante de Hugo Sánchez. Cómo se ha revuelto y cómo ha disparado y ha dado el balón en la madera de la portería de Esnaula. El Atlético de Madrid está encerrando en su parcela al Real Betis Balompié. Sacándose Corne Marina. Y gol. Gol de Arteche, señores. Gol de Juan Carlos Arteche. No, gol de Botava. Gol de Botava. En ese saque de esquina que propició el Real Betis Balompié, lo sacó Marina. Balón llegó para este caballero que ven ustedes. Y ha materializado el 3-2 en el marcador. Las cosas se ponen un tanto feas, aunque hay todavía ventaja el Betis. El público está presionando a lo lindo. El Betis... Esperemos que siga atacando y siga produciendo el peligro que hasta ahora estaba produciendo el Atlético de Madrid. Vamos a ver, ahí está Ricón. Se va al ataque Ricón y obstrucción. Que no pita el colegiado del encuentro. Vamos a ver... Sí, lo pita. Sí, lo pita. Tenemos nuestra desconfianza siempre con el señor Merino González, porque sabemos que es un árbitro muy, muy, muy casero. ¿Cuándo se van a producir dos cambios en el Atlético de Madrid? Sí, ahí saben Víctor y Cabrera. Y van por parte de la Liga de Madrid y van a salir del campo Pedraza y Julio Prieto. El número 15 es Cabrera. No se confunden ustedes con Hugo Sánchez. Que son de similares características. Tienen el mismo pelo desortigado, tienen la misma tez morena y puede haber confusión. Ahí tienen a Cabrera. Gordillo. Ahí está botada. Qué lástima. Pues el Betis se está jugando mucho mejor que el Atlético de Madrid. Por ahora, el Atlético de Madrid con esto de la política, de los precios, el campo se le llena y está presionando su afición de lo lindo. Sin lugar a dudas es ejemplar el comportamiento de la afición que ha tenido no solo a lo largo del partido, sino también a la entrada, que saben ustedes, que los porteros, el personal portero de aquí del Atlético de Madrid, pues están en huelga. Ha habido un sector perteneciente a un sindicato que se ha presentado, lógicamente, a su trabajo. Y no están atendidas las vomitorios y las porterías como en ocasiones precedentes que hemos visitado el Vicente Calderón. Pero el comportamiento del público, sin lugar a dudas, ha sido ejemplar no solo a la entrada, sino aquí ya dentro del estadio, apoyando, lógicamente, a su equipo. Pero es un ejemplo que se debería multiplicar en otros estadios. Se ha producido falta favorable al Betis. Y sigue la presión... ...favorable al Atlético de Madrid, queremos decir. Y sigue la presión inmensa que está realizando el Atlético de Madrid, sobre la portería de Esnaola. Estamos en el minuto 14 de juego. ...y vas a votar esa falta... ...ahí, Schuss-Landauro. No es Landauro. Se saca en estos instantes... ...atención... ...tiro, y se va por encima. En ese tiro de Botava... ...está llevando mucho peligro el alemán... ...ante la portería de José Ramón Esnaola. ...ahí venga Cabrera. Si lo ha dado, es un partido interesante el que estamos presenciando... ...en la tarde de hoy, en esta décima jornada de Liga de Primera División. Y el Betis perdiendo tiempo. Mantilla. ...sigue Mantilla. ...buscando ahí a Calderón. Y el balón que llega para Vajías. Arteche. ...balbino. Y Arteche de nuevo. Abriendo a la derecha para Botava. Pide el balón. Y lo recibe ahí Landauro. ...cortando muy bien. La defensa métrica. Balón que va a llegar para Mejías. Atlético Madrid presionando constantemente... ...ante la portería de Esnaola. Marina. Calderón venía desde atrás... ...y ha cortado muy bien esa penetración atlética. Gordillo. Ahí está el argentino. Ante él tiene a Landauro. Juega hacia atrás para Mantilla. Fuerte para donde Mantilla. Y el balón que se pierde directamente... ...afuera de banda. Ahí está Arteche. Amac Arteche delante de Ricón. Mete el balón en profundidad... ...para Landauro. Va a recibir el alemán Botava. Atención al centro. Balón para Gordillo. Ortega. El balón que no llega a Carreño. Se ha cortado de nuevo Botava. Marina. Ya ven ustedes de la intensa presión... ...que está ejerciendo el Atlético de Madrid. Y el balón que se pierde a Cornell. Aunque el colegiado... ...dice que sí. Que es Cornell. Pues dice que no. Que hay que sacar de portería. Y para allá abajo... ...Saramón Esnola... ...dispuesto... ...a botar... ...el saque de esquina. Perdón. El saque de puerta. En estos instantes lo va a hacer. Pierna derecha de Esnola. Y balón... ...a campo Atlético. Rincón. Parra. Diego. De nuevo Parra. Le quitan el balón a Parra. Llega Paco. A defender. Y balón para Marina. Y el público... ...la ha recibido totalmente... ...con el juego de su equipo. El Betis sigue ganando... ...por tres goles a dos. Balón hacia atrás. Centro... ...y vamos a ver señores... ...quien ha andado por allí. Arteche está buscando... ...el Atlético de Madrid. La envergadura... ...de sus hombres altos... ...en el caso de Arteche... ...y está produciendo mucho peligro. El Atlético de Madrid. Atención al córner que saca... ...en estos instantes ahí Hugo Sánchez. Jugando ahora muy bien... ...en el Atlético de Madrid. Mete el puño... ...esnaula el señor... ...y ha hecho otro gran paradón. José Ramón Esnaula enviándose... ...para una córner. Y ahí la pugna... ...entre... ...Ales y Hugo Sánchez. Va a sacar en estos momentos... ...el córner y Esnaula. De nuevo se luce en esa esplendia parada. Saca el balón... ...buscando ahí a... ...Calderón. Atención que puede haber peligro... ...en este contraataque. Y ahí obstrucción de Balbino. Le ha metido el codo... ...el codo claramente. Agravio el Humberto Calderón. Y el colegiado pinta... ...la correspondiente falta. Se va a disculpar ahí... ...Balbino... ...ante... ...el jugador. Bético... ...cuando saca a Cardeñosa. Atención Calderón. Centro de Calderón. Y... ...ha cedido córner ahí... ...el jugador Arteche. Puesto que ya estaban ahí... ...en punto de remate... ...tanto Paco... ...como Cardeñosa. Córner que va a votar... ...Calderón. En estos instantes lo hace. Balón al punto de penalti... ...y despeja allí Arteche de nuevo. Ortega. Y vamos a ver si llega ahí... ...Gordillo no llega. Ea muy fuerte ese balón... ...para que lo recogiera... ...el internacional verde y blanco... ...Rafael Gordillo. Que por cierto... ...junto a Hipólito Rincón... ...van a ser convocados... ...para Miguel Muñoz... ...que está también en el palco... ...madrileño... ...de la Atlético de Madrid... ...van a ser convocados... ...van a ser convocados... ...para la selección española... ...para ese partido... ...que se va a celebrar el próximo... ...día 16 en Holanda... ...partido que... ...decide mucho... ...car a las aspiraciones europeas... ...de clasificarse de la selección española. También tenemos que decir... ...y lo hacemos... ...desde estos momentos... ...que el partido entre... ...el... ...el Real Betisalopi... ...y el Castilla... ...también será grabado... ...por Vivir... ...balón que se pierde ahí afuera de banda... ...20 minutos de esta segunda parte... ...Atlético de Madrid 2... ...de Álvarez y Balompié 3... ...Marina... ...acortada y la defensa... ...aló para Parra... ...Paco... ...pica el balón... ...buscando ahí a Calderón... ...acortada la defensa... ...madrileña... ...Arteche... ...Espíctor... ...que debuta en Primera División... ...era... ...Quique... ...para Víctor... ...Quique de nuevo... ...sigue Quique... ...le agarra... ...Paco... ...y va... ...se le va a enseñar... ...cartulina amarilla a Paco... ...para agarrar... ...ahí al jugador... ...Atlético... ...y va a sacar propio Quique... ...al parecer la falta... ...en estos instantes... ...lo hace... ...balón al interior del área... ...ha cortado Paco... ...balón para Víctor... ...hace un amago Víctor... ...atención que se va... ...al ataque... ...continúa Víctor... ...mete el balón... ...ahí a... ...en la frontal del área... ...grande... ...y se produce... ...nuevo córner... ...favorable al Real Betis... ...el Atlético de Madrid... ...ahí está... ...Hugo Sánchez... ...y ahí dos jugadores... ...béticos... ...haciendo... ...señores... ...que se ha tenido que emplear... ...ahí a fondo... ...es Nahola... ...que saca rápidamente... ...ahí dos jugadores... ...haciendo ejercicio de calentamiento... ...se trata... ...de Suárez... ...y de Casado... ...ya sabemos... ...que hay un jugador sustituido... ...y entonces... ...querrá... ...Pepe Alzate... ...que caliente... ...los dos hombres... ...para en un momento determinado... ...producir... ...el cambio... ...y el refresco consiguiente... ...puesto que... ...se están batiendo el cobre... ...duramente... ...los jugadores... ...béticos... ...ahí nos falta efectivamente... ...dar techo... ...el público está... ...muy sensible... ...ante... ...las faltas que pinta... ...en contra de su equipo... ...el señor Merino... ...pero ha sido una... ...una falta de libro... ...la producida... ...para Arteche... ...ante Hipólito Rincón... ...ahí está Cardeñosa... ...la bota... ...y el balón se va por encima... ...del portal de Mejías... ...saca rápidamente Mejías... ...sin perder tiempo... ...balón para Marina... ...ahí está Ruiz... ...atención a Cabrera... ...se pide penalti... ...increíble... ...balón para Víctor... ...y falta de Hipólito Rincón... ...23 minutos... ...de juego... ...los que llevamos de este... ...segundo tiempo... ...y señores... ...quedan... ...todavía 22 minutos... ...no aptos para Carriaco... ...puesto que el partido... ...está desarrollándose... ...por unos cauces... ...verdadamente peligroso... ...puesto que el partido... ...se ha replegado tanto... ...está empujando muchísimo... ...el Atlético de Madrid... ...ese balón ya ven ustedes... ...ha salido por encima... ...pero está... ...aprovechando... ...la envergadura... ...de Arteche... ...de Ruiz... ...de Balbino... ...los... ...cerebros del equipo... ...colchonero... ...y está llevando muchísimo peligro... ...ante la meta de Znaula... ...el Betis... ...debería aprovechar... ...cualquier contraataque... ...para poner ya... ...pazo y tranquilidad... ...en el marcador... ...porque un 4-2... ...sería irremontable... ...Cabrera... ...Víctor... ...metiendo el balón... ...a la frontal del área... ...está botaba... ...se lleva el balón... ...muy bien Gordillo... ...Calderón... ...atención... ...que puede haber peligro... ...en este contraataque... ...continúa Calderón... ...amaga Antarteche... ...mete muy bien... ...ahí para Gordillo... ...atecía Gordillo... ...que tira... ...y el balón se va... ...la derecha... ...del portal... ...de... ...mejías... ...que va a sacar rápidamente... ...ahí está Marina... ...Landaburu... ...continúa Landaburu... ...controlando... ...y mete el balón a la derecha... ...donde estaba Víctor... ...este quería lanzar a Cabrera... ...pero el balón iba fortísimo... ...para que lo consiguiera atrapar ahí... ...el jugador atlético... ...ahí ven... ...es la ola que dispuesto a sacar desde su portería... ...lo hacen estos instantes... ...para Gordillo... ...vete muy bien Gordillo para Ortega... ...pica Ortega buscando ahí... ...a Calderón... ...cortando Balbino... ...Calderón recibe de nuevo... ...vamos a ver lo que hace... ...mete el balón ahí... ...para Hipólito Rincón... ...ahí está el Pichichi... ...vamos a ver lo que hace... ...hace un amago muy bonito... ...Ortega... ...y señores... ...que entrada... ...que entrada... ...de Hugo Sánchez sobre Ortega... ...ha pitado a la ley de la ventaja... ...al colegiado... ...y ahora ha perdido el balón ahí... ...absurdamente... ...Hipólito Rincón... ...cortando... ...Ales... ...Ortega... ...Parra... ...Diego... ...ha metido la pierna ahí... ...la cabeza Ruiz... ...Ortega... ...Parra... ...balón para Marina... ...había tocado Landau... ...Marina... ...Víctor... ...atención a Víctor... ...el debutante... ...y señores... ...ese balón... ...no... ...lo interceptó en la ola... ...se fue afuera... ...afortunadamente... ...26... ...minutos y medio... ...de esta segunda parte... ...Atlético de Madrid 2... ...Veo al Betis Balompié 3... ...y sacando en la ola desde su portería... ...balón que se pierde afuera de banda... ...en la ola que falla en principio... ...y balón a Coronel... ...cuando se duele ahí... ...el jugador atlético... ...Víctor... ...cuando entraba a rematar... ...Landauro... ...balón que repele la defensa de Beriblanca... ...balón que llega para... ...quique... ...ahí está... ...Balbino... ...y despejando de nuevo la saca de Beriblanca... ...esnaula... ...yogo Sánchez... ...balón de nuevo para el Atlético de Madrid... ...está empujando muchísimo... ...el Atlético... ...parra... ...muy bien Parra... ...muy bien Parra señores... ...metiendo ahí perfectamente para Calderón... ...Calderón cambia totalmente el juego... ...a la otra banda... ...donde estaba Guardillo... ...ha perdido... ...el Betis de nuevo otro balón... ...ahí está Marina... ...y falta de Ortega... ...pues yo que puede ser... ...que puede ser peligrosa... ...efectivamente... ...el árbitro no ha mostrado... ...Cartulina amarilla... ...ya ven como increpan... ...los jugadores Atlético al señor Merino... ...votaba... ...el que va a votar... ...la falta... ...y nunca mejor la redundancia... ...y Kornel... ...efectivamente... ...Kornel favorito del Atlético de Madrid... ...media hora... ...la primera media hora de juego... ...señores... ...quedan 15 minutos... ...de juego de esta segunda parte... ...Landaburu... ...muy cerrado del Kornel... ...queda allí... ...el balón... ...sin control alguno... ...taconea Artecha hacia atrás... ...Marina... ...era... ...botaba... ...tiro de Marina... ...y balón mansamente... ...las manos de Nala... ...tiro de Madrid... ...tiro de Madrid... ...por aquí por Madrid... ...al jugador del Betis... ...Antonio Benítez... ...que está preparando ya... ...su homenaje... ...para el próximo día 23 de diciembre... ...y probablemente será... ...vendrán... ...pues casi todos los jugadores... ...que fueron campeón con él... ...en la primera copa... ...de su majestad el rey... ...y muchos compañeros de otros equipos... ...se habla de que... ...Alconada... ...va a ir... ...que va a ir... ...Rogo Sánchez... ...y muchísimos jugadores... ...el Sevilla también va a ir... ...algún que otro jugador... ...muchísimos jugadores... ...le van a acompañar en ese... ...homenaje merecido que tiene Antonio Benítez... ...puesto que... ...es un jugador... ...que ha sido una gran estrella... ...en el Betis a los pies... ...y se recuerdan todavía... ...su triunfo con el equipo verde y blanco... ...y la afición indiscutiblemente estará con él... ...en ese... ...próximo día... ...23 de diciembre... ...Ales... ...y córner... ...atención a Marina... ...saca el córner en estos instantes... ...despeja a Gordillo... ...ahí ven a Landauro... ...cortando el Betis... ...Landauro metiendo ahí para Hugo Sánchez... ...y el balón se pierde... ...afuera de gol... ...nos metemos ya en el minuto 32 de juego... ...Atlético de Madrid 2... ...Real Betis Balompié 3... ...Antolín Ortega para Diego... ...continúa Diego... ...vamos a ver... ...se produce falta... ...que pinta el señor Merino... ...ahí está Parra... ...sacando ahí el balón... ...Parra... ...atención al tiro señores... ...se luce y mejillas... ...en ese tiro... ...producido por... ...la delantera Bética... ...metida ahí... ...la pierna mantilla... ...el balón directamente afuera de banda... ...a sacar al Atlético de Madrid... ...Balvino... ...era Botaba... ...Ruiz... ...Marina hacia atrás... ...Botaba... ...empieza a llover en el estadio... ...Vicente Calderón... ...Arteche... ...Cortado muy bien... ...Cortado muy bien Ortega... ...muy bonito lo que ha hecho Cardiñosa... ...ante Arteche... ...Balón para Cordillo... ...Atención que puede haber peligro... ...Continúa Cordillo... ...Balón que queda... ...el campo ya se está poniendo... ...resbaladizo... ...Cabrera... ...Víctor... ...Landaburu... ...Atención... ...a esta penetración... ...Marina... ...se pide fuera de juego... ...y concede fuera de juego... ...señor Marino González... ...Jolando el Betis... ...Gradio Lumberto Calderón... ...Continúa Calderón... ...Atención a Calderón... ...Atención a Calderón... ...Vamos a ver lo que hace... ...deja el balón para... ...Tiro señores... ...y señores que el balón... ...impulsado por Ortega... ...ha dado en el poste izquierdo... ...del portal defendido por Mejías... ...ha sido una oportunidad de oro... ...y hubiese sido la puntilla... ...que rematara indiscutiblemente... ...a la Atlética de Madrid... ...Ruiz... ...qué lástima... ...Cabrera... ...por Atlético de Madrid... ...luchando lo indecible... ...para conseguir el empate... ...y falta... ...de Alex... ...sobre... ...ese hombre que ven ustedes... ...Hugo Sánchez... ...Falta y peligrosa... ...la va a votar Landau... ...ahí ven... ...al jugador barcelonista... ...al jugador rayista también... ...Chus Landau... ...que vota en estos instantes... ...hacia atrás la falta... ...balón que llega para Marina... ...el que tira... ...y balón que despeja... ...la saca de Madrid blanca... ...Calderón... ...está mejor... ...que ningún día... ...Calderón... ...de los que lo hemos visto jugar... ...quizás sea su mejor partido... ...con el Betis... ...Arteche... ...muy bien Paco... ...muy bien Paco... ...le quitan el balón... ...señores... ...en falta... ...que pita el señor Merino González... ...que estaba encima de la jugada... ...35 minutos de juego... ...y tarjeta amarilla... ...Augo Sánchez... ...que discute con el señor Merino... ...se pone por ahí Víctor... ...el Samantilla... ...el balón que llega para Paco... ...que le han entrado otra vez de nuevo... ...Arteche duramente... ...atención... ...que Ruiz había tenido un fallo monumental... ...lástima no haber... ...habido por ahí algún jugador obético... ...cuando juega Marina para el Atlético de Madrid... ...continúa Marina... ...da un fuerte... ...patadón buscando ahí a... ...Landauro... ...balón hacia atrás de Tacón... ...más atrás del balón... ...y parada de snobla señores... ...que saca rápidamente... ...víctor... ...con Diego... ...continúa Víctor... ...el balón se va directamente afuera de banda... ...se saca rápidamente... ...cortado Diego... ...y vamos a ver lo que pinta el colegiado... ...fuera de banda... ...se va a producir una sustitución... ...en el Betis... ...va el trascasado... ...y vamos a ver lo que pinta el colegio... ...y vamos a ver lo que pinta el colegio... ...y se va a ir rincón... ...se saca... ...de banda... ...y por... ...al parecer con la indicación del señor... ...Linier... ...ha habido... ...fuera de juego dos jugadores atléticos... ...muy bien... ...38 minutos de juego... ...y Víctor que se tiene que poner a la... ...a la distancia reglamentaria... ...ahí está Desnaola... ...fuerte patagon... ...desnaola... ...muy bien... ...señores... ...falta... ...muy bien ha estado ahí... ...parra... ...era Paco, era Paco... ...parra el que ha tocado... ...para Casado... ...punto de penalti... ...y balón para Mejía... ...campo se está poniendo... ...pesadísimo... ...y en malísimas condiciones... ...ahí tienen a Cabrera... ...Hugo Sánchez... ...Balbino... ...tiro de Balbino... ...abriéndose el juego a la derecha... ...donde se encuentra Víctor... ...punto de penalti... ...rechazales... ...balón para Calderón... ...falta a Calderón señores... ...que no pita el colegiado... ...es increíble... ...y el Atlético de Madrid atacando... ...sigue... ...la presión... ...y se produce ahí falta... ...favorable al... ...producida por Casado... ...favorable al Atlético de Madrid... ...es el minuto 39 y medio de juego... ...y gol señores... ...gol de Arteche... ...se sacó esa falta... ...ya decíamos que estaba buscando el Atlético de Madrid... ...la envergadura de sus hombres altos... ...y Arteche ha impulsado el balón a las mallas... ...y se produce el... ...el empate... ...a tres en el marcador... ...cuando se es el minuto 40 de juego... ...atletico de Madrid 3... ...real Betis y Balompié... ...3... ...gol de Arteche... ...los jugadores del Atlético de Madrid han marcado... ...Pedraza... ...Botaba y Arteche... ...y los del Betis Paco, Rincón y Parra... ...Ortega... ...el Betis... ...se le complican un tanto las cosas... ...quedan cinco minutos de juego... ...Parra... ...y de una victoria clarísima que tenía el Real Betis a los pies... ...se ha pasado este... ...empate injustísimo... ...aunque... ...la verdad se ha dicho... ...el Atlético de Madrid ha presionado muchísimo... ...en los últimos minutos... ...y ha encerrado al Betis en su parcela... ...también se había producido en esta... ...una falta anterior... ...al gol... ...este último marcado para Artecha Calderón... ...que se comió... ...el colegiado del encuentro... ...Parra... ...Casado... ...balón para Gordillo... ...El Atlético de Madrid muy nervioso... ...el público chuchando de lo lindo... ...balón para Cardeñosa... ...Atención Cardeñosa... ...y falta... ...falta que no se pita señores... ...Cabrera... ...Marina... ...viene Gordillo... ...muy bien Gordillo... ...balón para Mantilla... ...ahí está Cardeñosa... ...le quitan el balón... ...Cabrera... ...viene Gordillo hacia atrás... ...y balón para Álex... ...balón a la derecha... ...Parra... ...está lloviendo muchísimo... ...en la capital de España... ...ahí está Calderón... ...atención a Calderón... ...puedes entrar... ...el tiene a Balbino... ...va a centrar... ...y... ...Córnel... ...es el minuto 42 de juego... ...y va a sacar ahí... ...Calderón... ...lo hace en corto para Ortega... ...devuelve Ortega para Calderón... ...se queda Ortega fuera del terreno de juego... ...sigue Calderón... ...y balón afuera de banda... ...laborable al Atlético de Madrid... ...atacando el Atlético de Madrid... ...Landaburu... ...ahí está Hugo Sánchez... ...que retiene el balón... ...se lo deja muy bien ahí... ...para que lo controle... ...el jugador Betis... ...parra... ...hace un amago... ...muy bien Parra... ...ha dejado... ...clavado... ...un jugador del Atlético de Madrid... ...Calderón... ...atención a esta jugada... ...que puede ser peligrosa... ...ahí está Parra... ...continúa Parra... ...cede para Calderón... ...este amago hacia atrás... ...reteniendo el cuero el Betis... ...ahí está... ...jugando el Atlético de Madrid... ...atención... ...que despeja ahí la zaga verde y blanca... ...Antolín Ortega... ...ladón para Paco... ...estamos en el minuto... ...cuarenta y tres y medio de juego... ...Cardeñosa... ...Fuego Sánchez... ...Marina... ...atención... ...se van al ataque todos los hombres alto del Betis... ...y para ahí... ...Esnaula... ...Minutos cuarenta y cuatro de juego... ...sacando rápidamente a José Ramón Esnaula... ...Vamos a ver que puede haber peligro en este... ...último contraataque del Betis... ...falta... ...sobre Calderón... ...que se... ...no pita... ...no pita el colegiado... ...es increíble... ...al techo le ha hecho una falta... ...a Calderón... ...que se le ha tragado totalmente... ...de nuevo el colegiado señor Merino... ...ya decíamos que era casero... ...y lo es... ...botaba... ...atención Ortega... ...atención Ortega... ...continúa Ortega... ...se queda solo totalmente... ...no es fuera de juego... ...continúa Ortega... ...vamos a ver lo que hace... ...le acompaña a dos jugadores... ...Paco... ...y... ...vamos a ver... ...qué lástima señores... ...inocentemente... ...Ortega ha echado ese balón... ...a los... ...a las manos de Mejía... ...cuando había podido producir más peligro... ...es el minuto... ...cuarenta y... ...cinco casi... ...Arteche... ...balón hacia atrás... ...con nuestro cronómetro se cumple... ...justamente en estos instantes... ...pasan dos segundos del tiempo reglamentario... ...y... ...señores... ...gol... ...gol... ...lamentable gol... ...lamentable gol... ...de Arteche... ...cuando pasaron ya tres segundos del tiempo reglamentario... ...que ha dado indiscutiblemente la victoria... ...a su equipo... ...Atlético de Madrid cuatro... ...Real Betis a los pies tres... ...es increíble... ...la mala suerte que ha tenido el Betis... ...señores... ...hay que ser también que se haya lesionado ahí... ...Arteche... ...es increíble... ...cuando ha hecho un partido... ...verdaderamente sensacional... ...y ese hombre que ve enterriado en el suelo... ...sendido en el suelo... ...ha hecho dos goles... ...de verdaderas chambas... ...que ha adelantado su equipo en el marcador... ...y ya... ...pasa pues... ...un minuto de tiempo para el aventario... ...y no dudamos en que el señor... ...Merino... ...quitará... ...el final del encuentro... ...y esa victoria tan anhelada por el equipo Betis... ...ha sido... ...ha sido... ...como un espejismo... ...puesto que el Betis... ...creemos ya tiene perdido totalmente el partido... ...de ser líder... ...en la tabla de primera división... ...se va a quedar como vino... ...aquí a Madrid... ...con los mismos puntos... ...y el mismo positivo que tenía... ...ha sido una verdadera lástima señores... ...el público... ...enardecido totalmente... ...el Betis ha sido líder indiscutible... ...durante muchos minutos... ...erguí en el estadio... ...Vicente Calderón... ...pero ese hombre que saca en camilla... ...ha sido... ...el gaffe indiscutible para el equipo Betis... ...puesto que... ...son dos goles que ha materializado los dos últimos... ...que ha adelantado ese equipo... ...que se le va a hacer... ...el Betis ha hecho un juego serio... ...bien planteado por Pepe Alzate... ...el Atlético Madrid lógicamente estaba en su campo... ...ha empujado mucho... ...a raíz del tercer gol... ...realizado por el Betis... ...pero así es el fútbol... ...hay que saberlo afectar así... ...y ya el Betis tendrá... ...muchos partidos... ...por delante... ...quedan 24 partidos... ...y si sigue ejerciendo... ...este juego que está realizando... ...como el de Salamanca... ...como el de Cádiz... ...incluso como el de aquí de... ...de Madrid... ...el Betis dará... ...mucho que hablar... ...este año en la primera división... ...ahí está Calderón... ...es la última cartucha... ...ha metido la pierna ahí... ...el jugador mexicano... ...y... ...ahí está jugando... ...quique para Marina... ...el colegiado viendo ya... ...su programómetro... ...estamos en el minuto 47 de juego... ...ahí está Marina... ...mete la pierna a Ortega... ...se la lleva... ...pero ha habido falta... ...de Antolín Ortega... ...atención a la tarjeta... ...atención a la tarjeta señores... ...no paramos de lamentarnos... ...no paramos de lamentarnos... ...de la mala suerte... ...que ha tenido nuestro equipo... ...Bético... ...cuando... ...si ha habido un equipo... ...sobre el terreno... ...de juego... ...que ha vencido... ...el Real Betis Malompié... ...en la tarde... ...de hoy... ...que mala suerte... ...ha tenido al final... ...y ya nada... ...queda que hacer... ...Cabrera... ...y de un momento... ...a otro colegiado... ...va a pitar... ...el final... ...del partido... ...al que se va a llegar... ...con el resultado... ...de 4-3... ...favorable... ...el Atlético de Madrid... ...Marina... ...y en estos instantes... ...ya ven al colegiado... ...da por finalizado... ...este partido... ...correspondiente... ...de la décima jornada... ...de primera división... ...entre... ...el Atlético de Madrid... ...y el Real Betis Malompié... ...el resultado... ...de 4-3... ...favorable Atlético de Madrid... ...lamentar mucho... ...la pérdida... ...al menos de... ...de uno de los puntos... ...para el Betis... ...y decir que el próximo miércoles... ...estaremos en el estadio... ...Benito Villamarín... ...para llevarles el partido... ...entre el Real Betis Malompié... ...y el Sevilla Fútbol... ...que saluda... ...el Atlético de Madrid... ...en el centro del campo... ...y nosotros... ...no tenemos más... ...que despedirnos... ...hasta el próximo... ...no... 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 ...no...